Música Música Nunca supe como dejar de amarte así Al fin de tu me ganaste el sueño del tuyo al fin Cabele de trenes no ha bad view Música N Pepa santa reagaste hasta aquí Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí En el cielo de morar al universo en el sol Y en el espacio de un susto y no nacerás La redención, y luego de que el mundo entiende La redención, y luego comenzar la sensación La redención, y luego de que el mundo entiende La redención, y luego de que el mundo entiende Una redención, y luego de que el mundo entiende La clave de la vista, la canción de contravención En el espacio de los quios, los jugadores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!